El Edén, Arte en Fruta. El Edén es un concepto de elegancia, salud y buen gusto. Es tu mejor elección desde un pequeño regalo hasta un evento social o familiar como bodas, 15 años, fiestas infantiles y más. También contamos con los más altos protocolos de higiene para cuidar de tu salud. Contáctanos en Facebook, será un placer atenderte. Y recuerda, el Edén, tu mejor elección.